Sergio Goyri entra al maleficio para salvar el rating y Fernando Colunga se enfurece. Desde su primera semana de estreno, la telenovela El Maleficio ha estado luchando por mantener sus niveles de audiencia lo más altos posibles, lo que al parecer ha llevado a José Alberto El Güero Castro a tomar medidas drásticas con el rumbo de la historia, pues recientemente se informó que el veterano actor Sergio Goyri se unió al elenco. Sin embargo, quien al parecer no está nada contento con este cambio es Fernando Colunga, quien a decir de los miembros del equipo de producción enfureció al saber que Goyri tendría un personaje muy importante en el melodrama, con todo y que a él le había prometido que nadie le haría sombra. Obvio nunca le avisaron que eso solo dependía de que la telenovela pudiera tener éxito. A finales de 2023 en Televisa anunciaron con bombo y platillo la nueva versión del maleficio, telenovela que en la década de los 80 fue protagonizada por Ernesto Alonso y Jacqueline Landere, logrando uno de los mayores éxitos en la historia de la empresa de San Ángel. No obstante, el remake de El Güero Castro está lejos de ser igual de bien aceptado por los televidentes. Así que para intentar llegar al final de la historia con un poco más de rating, el hermano de Verónica Castro decidió invitar a Sergio Goyri para que formara parte del melodrama, otorgándole un personaje que indiscutiblemente le hará sombra al interpretado por Fernando Colunga. La primera aparición de Goyri se dio el pasado martes 30 de enero, y así pudimos descubrir que el polémico actor le dará vida a Humberto, un poderoso empresario que en el pasado ha tenido diferentes problemas con la ley. Pero gracias a su relación con la oscura organización que lidera Enrique de Martino, es que ha podido salir bien librado de sus fechorías. Y aunque hasta el momento no se tienen más detalles del papel interpretado por Goyri, hubo quienes especularon con que su personaje le dará un giro inesperado a la historia, poniendo en jaque a los protagonistas, interpretados por Fernando Colunga y Marlene Favela, quienes pese a sus constantes exigencias no lograron salvar el rating del proyecto. Como era de esperarse, la llegada de Goyri no ha sido bien recibida por todos, ya que según se rumora por los pasillos de Televisa, Colunga no está contento con la decisión de la producción, principalmente porque siente que la presencia de Goyri opacará a su protagonismo y afectará negativamente el desarrollo de la historia. Claramente que las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, y los fans de Colunga fueron los primeros en señalar que poco a poco el protagonista de Amos Real ha ido perdiendo importancia en la historia, por lo que no les sorprende que de ahora en adelante quieran opacarlo con otro actor. Por otro lado, los seguidores de Goyri celebraron su ingreso a la telenovela y hasta mencionaron que ojalá su personaje realmente valga la pena, no como en Tierra de Esperanza, en donde nuevamente interpretó a un villano que lo único que deseaba era hacer el mal y quedarse con la herencia de la protagonista. No queda más que esperar para descubrir si Sergio Goyri podrá salvar el rating del maleficio o si solamente ocasionará que la tensión entre Fernando y la producción de la telenovela vaya en aumento, porque hasta el momento la presencia de Colunga no ha logrado beneficiar en nada al melodrama. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.